La sanación de las cinco heridas. Lisbor View. Capítulo 5. Las heridas de rechazo y de injusticia. Antes de empezar a leer este capítulo, te recuerdo mi consejo de releer las cinco heridas que impiden ser uno mismo y, en concreto, los capítulos sobre las heridas de rechazo e injusticia. En ellos aparecen muchos detalles y ejemplos que no repetiré aquí, pero que pueden serte muy útiles a la hora de leer estas páginas. En este libro, he unido estas dos heridas en un mismo capítulo por el vínculo que hay entre ellas. Ambas son activadas por el padre del mismo sexo que el niño o por una persona que haya ejercido el papel de ese padre. El rechazo se activa desde el momento de la concepción, mientras que la herida de injusticia lo hace a partir de los cuatro años. El niño que sufre rechazo desde su nacimiento cree que, si no hace ningún ruido, será amado y valorado. Sin embargo, después de algunos años se empieza a sentir más y más rechazado porque incluso su familia se olvida de que existe. Tal vez entonces decidirá revelarse lo que hará brotar la herida de injusticia. Algunas personas sufren durante toda su vida, ante todo, por la herida de rechazo. En el caso de otras, la herida de injusticia será tan importante que estarán convencidas de que no sufren rechazo. Aquellos individuos en los que la herida de rechazo predomina, tanto en su actitud como en su aspecto físico, padecerán en menor grado la herida de injusticia, que es menos intensa y activa, pero siempre existen ambas heridas, aunque una de las dos sea menos evidente. Se sabe con facilidad cuál es la dominante en un momento determinado de la vida, observando el cuerpo y el comportamiento de la persona cuando la herida está activada. Según vayan transcurriendo los años, podemos observar también posibles cambios. Supongamos que un chico se siente rechazado por su padre porque prefiere a su hija. Cuando la herida de rechazo está activa, no dice nada y finge que no le afecta. Puede esconderse en su habitación, refugiarse en la lectura o los videojuegos o volcarse en cualquier otra actividad. Aunque sienta rencor hacia su padre, lo justificará y pensará que la culpa es suya si su padre no lo reconoce como persona. Se llega a convencer de que, si este padre es duro, frío, indiferente e incluso violento es por amor. Esto es conocido como negación psicológica. Algunos hombres que sufrieron maltrato por parte de sus padres me han comentado. Mi padre tenía razón al golpearme. Yo sabía que no quería que hiciese esto o lo otro y aún así lo hacía. Me pegaba porque me amaba y quería que yo fuese alguien mejor. Te recuerdo que este tipo de excusas es típico de la herida de rechazo. Si la situación hubiese activado la herida de injusticia, el niño se habría revelado y habría atachado a su padre de injusto. Cuando un niño se revela con arrogancia contra su padre o una hija contra su madre, haciendo todo lo contrario de lo que su progenitor quiere que haga, lo hace bajo la influencia de la herida de injusticia. Esto puede empezar cuando el niño es muy pequeño o de manera más visible en el adolescente o el adulto. El plan de vida del alma de un niño determina, antes de su nacimiento, qué heridas necesitará ser activadas para lograr sanarse poco a poco y así ayudar a su alma a evolucionar, a aprender a amarse. Cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que no esté tan bien sufriendo la de rechazo. La herida de injusticia nos ayuda a no sentir la herida de rechazo. De hecho, detrás de la herida de injusticia siempre está la herida de rechazo. Este es otro método que usa nuestro ego para negar que nos sentimos rechazados. Seguro que recuerdas que en la descripción de la herida de rechazo dije que el huirizo, la persona que sufre con el rechazo, es un especialista en negar la realidad. ¿Por qué? Porque es la herida con la que más sufre. La negación es una manifestación del ego más extremo. Recordemos que según la descripción de las dos heridas que dábamos en el primer capítulo, el huirizo y el rígido son muy perfeccionistas, aunque sus motivos son distintos. Desde su más tierna infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo, sólo cuando estaban según las normas de éste. Por eso se exigen tanto a sí mismo. Llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son lo suficientemente buenos. El huirizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado. Ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada, las críticas le hacen mucho más daño porque chocan profundamente con su derecho a ser. El huirizo está convencido de que cualquier crítica que va dirigida a lo que hace es sinónimo de eres un inútil. Esta es la razón por la que a medida que se hace mayor y se ve más influenciado por esta herida, tiene cada vez más miedo de equivocarse. Mientras escribo este capítulo pienso en todos los animadores que han trabajado para escuchar tu cuerpo. Los que tenían muy activada su herida de rechazo mientras hacían su trabajo experimentaban muchas más emociones que los que tenían activada la herida de injusticia. Para ellos era muy difícil aceptar los reproches de su parte huidiza, creyendo no estar a la altura para enseñar a psicólogos o médicos. Se venían abajo. Tenían también muchas dificultades para aceptar las críticas o las resistencias de los participantes. Su primera reacción era pensar, soy un inútil, no soy buen animador, me van a echar. Sentían tanto miedo que atraían enseguida más críticas que los que no estaban influenciados por su parte huidiza al animar. Aquellos que olvidaban algún detalle o que, por el contrario, daban demasiado, malgastando así el tiempo de clase, se prometían hacerlo mejor la próxima vez. Otros pedían disculpas a los participantes, aunque éstos no se hubiesen enterado de lo que estaba ocurriendo. Su parte rígida los criticaba por lo que habían hecho y varios se confesaron que tenían miedo de que yo les regañara si me enteraba. Me he dado cuenta de que estos dos heridos impiden aceptar la ayuda de los demás y sobre todo pedirla. El rígido la rehúsa por dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda. Así, no le debe nada a nadie. Por ejemplo, no quiere que nadie pague la cuenta del restaurante por él. En segundo lugar, está convencido de que la otra persona no hará las cosas como Dios manda y tendrá que volver a empezarlas. A menudo se dice a sí mismo, prefiero hacerlo yo mismo, estará hecho a mi manera y además me llevaría demasiado tiempo explicar cómo quiero que se hagan las cosas. La reacción del huidizo es rechazar pensando que no quiere molestar y que puede empañársela solo. Cree que será un inútil si acepta ayuda. Cuando alguien insiste y acaba por aceptar, será porque, según él, si rechaza la ayuda, molestará aún más que si la acepta. No quiere, bajo ningún concepto, molestar a los demás y se considera poco importante para recibir ayuda. Sus pensamientos profundos, generalmente inconscientes, son, me ofrece ayuda porque cree que soy un inútil, que no puedo conseguirlo yo solo. Es incapaz de concebir que la persona que le está ofreciendo ayuda lo hace por generosidad y por placer. Si el huidizo termina por aceptar, puede que su herida de injusticia se active. Se prometerá a sí mismo recordar muy bien la ayuda que ha recibido para devolverla y así ser justo. Conclusión. La herida de rechazo se sitúa siempre en el dominio del ser. La persona se juzga a sí mismo por ser de una determinada manera o tiene miedo de ser juzgada. Sin embargo, la herida de injusticia concierne al tener y al hacer. El individuo teme tener menos o más que los demás. Teme hacer lo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o haberse sorprendido cometiendo un error es algo que tiene en común con las dos heridas. Para satisfacer a nuestras heridas, queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. El ego no puede comprender que sólo la justicia divina existe y que la ley de causa y efecto es siempre justa. Para el ego es imposible comprender una ley divina, puesto que sólo comprende las cosas de la mente. No puede saber que no sirve de nada querer controlar la ley de causa y de efecto. Esta ley universal y espiritual posee una gran inteligencia y es infalible. Siempre recogemos lo que nos va sobrando del exterior. Seamos conscientes de ello o no. La siembra es nuestra cosecha. Si no estuviésemos influenciados por ninguna herida, tu reacción natural sería la siguiente. Qué amable al ofrecerme su ayuda. Acepto encantado. No tendrías la sensación de estar en deuda con otra persona. En una situación en la que rechazas la ayuda de alguien, comprueba si tu rechazo viene de una necesidad o si es un miedo a algo. Nuestro ego usa métodos tan sutiles para influenciarnos que debemos estar muy atentos para darnos cuenta de ello. Recuerda que cuando se activa una herida, ya no eres tú quien dirige tu vida. Es solamente el pequeño yo del ego el que siente una emoción. En cuanto acusas a los demás o a ti mismo, te descentras. Has dejado que tu ego irrumpa, piense y actúe en tu lugar. Cuando estás centrado, actuando desde el corazón, sientes y observas lo que ocurre sin que haya actividad mental, sin ninguna acusación cargada de emoción. Si una de las cinco heridas del alma te hace sufrir, eso te indica que no estás escuchando ni a tu corazón ni a tus necesidades. Si recordamos que el ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás que existe, la herida de rechazo es para él la peor de todas. Es la que le da mayor sensación de no tener derecho a existir y de ser una nulidad. De hecho, he llegado a la conclusión de que la herida fundamental del ego es la del rechazo. Es la que le empuja a imponerse, después esta herida se ve acompañada y reforzada por los demás. Cuantas más heridas se activan a la vez, más sufrimos y más imprescindible se cree el ego para protegernos. Es por eso por lo que adopta muchos distintos comportamientos de defensa, convencido de que no podremos sobrevivir a tanto sufrimiento. No sabe que cuanto más se resista e intente ayudarnos, más perturbará el dolor. Esta es también la razón por la que la herida de rechazo es la base de todas las enfermedades graves, físicas o psicológicas. El dolor asociado al rechazo empuja al odio hacia sí mismo y hacia el padre del mismo sexo. Los huidizos culpan a este padre de no haber sido un modelo que hubiese podido ayudarles a existir, a vivir en sociedad. Te recuerdo que primero hay que sentir mucho amor para después odiar a alguien. El odio tiene la capacidad de desencadenar enfermedades graves, incluso mortales, y puede empujar a la gente a mutilarse. Esta emoción es activada por la importancia que produce no poder sentir amor verdadero. Podemos llegar a la conclusión de que cuanto más odiamos o sintamos por una persona, más fuerte es el dolor producido por la herida de rechazo. Hablo más de este tema en mi libro anterior, El cáncer, un libro de esperanza. Alimentación y peso. En el ámbito de la alimentación, la herida de rechazo empuja a la gente a no engordar. Generalmente, la mayoría de las personas que experimentan emociones acaban comiendo demasiado. El huidizo es la excepción. Se priva generalmente de alimentos cuando siente mucho odio hacia sí mismo y que no merece ser alimentado. No suele sentir hambre, de modo que come más bien poco. Cuando se excede, lo hace con alimentos azucarados que actúan como el alcohol, es decir, le ayudan a huir a un mundo imaginario. Cuando el huidizo se da permiso para incurrir en algún exceso, le resulta imposible engordar. Su deseo de desaparecer no le permite crearse un cuerpo demasiado vistoso. Cuando come demasiado y además tiene activada la herida de injusticia, vomitará para no engordar. Cuando la herida de injusticia está activa, los rígidos se sienten culpables de comer demasiado porque su ego les dice sin parar que para ser amados deben tener un cuerpo bonito. Es la herida de injusticia la que empuja a hacer las dietas. Como hemos visto, nos obliga a controlarnos todo lo posible y en todos los terrenos. Cuando las dos heridas están muy presentes en una persona, puede padecer anorexia y vomitar por distintas razones. Cuando la herida de injusticia influye en los costumbres alimentarias, la persona engordará sobre todo a causa de la culpa. De hecho, cuando ya no puede controlarse, se siente irremediablemente culpable por no ser capaz de hacerlo. Su deseo de tener un cuerpo perfecto y su creencia de que el sobrepeso será menos visible hacen que éste se reparta uniformemente. Explico este fenómeno con todo detalle en mi libro Escucha a tu cuerpo y come alto al control. La activación de las heridas. Te recuerdo que las heridas pueden ser activadas de tres formas distintas. Tomando como referencia el triángulo de la vida que presenté en el primer capítulo, puedes ver que te rechazas a ti mismo con idéntica fuerza con que rechazas a los demás y con que te sientes rechazado por los demás. Y así sucede con todas las heridas. Es posible sentir cierta resistencia al leer estas líneas. La mayoría solo somos conscientes de una de las formas de experimentar una herida, más que de las otras dos. A menudo soy testigo de esto en nuestros talleres y oigo comentarios como estos. Me rechazo a mí mismo. Me rechazo más y mucho a mí mismo de lo que rechazo a los demás. Me anulo tanto que es difícil que los demás se puedan sentir rechazados por mí. Además, no me siento tan rechazado por ellos, al contrario, creo que hacen todo lo que pueden por mostrarme su amor y soy yo quien tiene problemas para aceptarlo. Los demás me rechazan. Siempre he experimentado mucho más rechazo por parte de los demás y todo empezó siendo yo muy joven a causa de mi madre, que me hizo comprender que no me quería. Yo nunca he sido malo con ella. Hago de todo por mostrar mi amor a quienes me rodean. Es verdad que de vez en cuando me rechazo, pero nunca como mi madre y otras mujeres de mi vida lo hicieron. Rechazo a los demás. Es evidente que rechazo a la gente mucho más de lo que me rechazo a mí mismo. Los demás no actúan así conmigo. Parece que cuando más buscan que me una a ellos, más antisocial soy. No lo puedo evitar. Pienso primero en mí y me da igual si les hago daño a otras personas. Siempre pensé que era amor por mí mismo, pero me lo estoy dando cuenta de que tengo dificultad con mis relaciones. Me hace parecer un egocéntrico. Es normal y humano tener estas certezas bajo la influencia del ego. Cuanto más conscientes somos, más nos damos cuenta de poder que ejerce sobre nosotros. Si te sientes identificado con alguno de estos casos, es importante para ti aceptar que una herida se vive siempre de las tres formas con la misma intensidad. Si aceptas este hecho, incluso si no estás de acuerdo, aumentas tus posibilidades de tomar conciencia más rápidamente del hecho de que una de tus heridas sea activado. Ejemplos de heridas de rechazo y de injusticia activadas Veamos ahora algunos ejemplos de heridas de rechazo y de injusticia, incluidas las reacciones de las personas que llevan la máscara. Subrayo que estas dos heridas pueden activarlas cualquiera. Cuando se activa tu herida de rechazo, te consideras un inútil o piensas que no vales para nada. Un gran miedo te corroe. Cuando te culpas con ira o cuando acusas a una persona de tu mismo sexo, es tu herida de injusticia la que está activa. Más adelante te explicaré cómo vivir la situación de una manera, sintiendo la herida sin dejar que la máscara se imponga. Será como un bálsamo curativo. Quiero dejar claro que cuando la herida de injusticia se activa, la máscara de rígido puede expresarse de dos maneras distintas. Por medio de la resignación o de la rebeldía. Te resignas cuando tu cuerpo se vuelve rígido. Tus ojos se vuelven fríos y se clavan en los demás con severidad. No dices nada, pero es fácil percibir la injusticia que sientes y la ira que reprimes. Todo ocurre en tu interior. Se puede considerar que esta actitud como la transición entre la máscara del huidizo y del rechazo y la máscara del rígido y la injusticia. Algunos siguen siendo rígidos resignados toda su vida. Los rígidos rebeldes se defienden, gritan y expresan su ira abiertamente. Desafían al padre del mismo sexo, así como a cualquier persona que despierte el dolor vivido en ese padre. Te recuerdo que en los ejemplos siguientes, cuando menciono el nombre de canta, lo hago para sustituir al que tú has elegido para hablar con tu ego. Este puede expresarse de dos maneras. O lo oyes en tu cabeza como un discurso interior o lo expresas a través de tus palabras. Cuanto más duele la herida, más corremos el riesgo de perder el control. ¿Cuántas veces hemos oído decir, perdón, no he querido decir eso, no me he podido contener? Cuando dejamos que nuestro ego irrumpa, puede llegar a utilizar nuestro cuerpo para expresarse. Por ejemplo, usando la violencia física. Supongamos que formas parte de un grupo y que, de repente, alguien te pide tu opinión. Te sientes mal porque no estás preparado y no te gusta ser el centro de atención. Piensa sobre todo que lo tiene que decir y lo tienes que decir de una forma interesante para que los demás miembros del grupo o que incluso los que vayan a calificar no te vean como equivocado. Contestas de forma imprecisa, buscando desviar la atención hacia otra persona o encuentras una excusa para levantarte e ir por agua o a los aseos. En realidad, no decides tú. Es tu ego el que te dicta la siguiente reacción. No digas nada. Sabes que eres una nulidad y que lo que vas a decir no es interesante o incluso puede ser incorrecto. Así evitas sentir que no estás a la altura o hacer el ridículo. Si te callas, sufrirás menos. Ya sabes lo mucho que el ego te ha hecho creer que has sufrido, desde joven, cada vez que te ridiculizaban. Dando por buenas estas palabras de tu ego, te pones tu máscara de huidizo y ejecutas los comportamientos reactivos correspondientes. Por otro lado, en una situación, habrías podido sufrir la herida de rechazo mientras la observabas y te centrabas rápidamente en vez de reaccionar con la máscara de huidizo. Si en cuanto hubieses oído la voz de Kanta, que intentaba hacerte creer que eres un inútil activado, hubieses respirado hondo una o dos veces y bebido un poco de agua, habrías podido dialogar así con él. Sé, Kanta, que quieres ayudarme y es verdad que puede ser que mi opinión no sea aceptada. Sé que deseas protegerme del sufrimiento al proponerme que me comporte de esta manera. Quiero que sepas que aspiro de verdad a ser capaz de amarme un día tanto como para encontrar mi justo lugar. También quiero experimentar sentirme bien conmigo mismo, incluso si los demás no están de acuerdo o si tartamudeo o si me equivoco. Sobre todo, pretendo saber que incluso si no sé qué contestar no significa que no valgo para nada, esto solo indica que estoy indeciso de momento. Al querer ayudarme de esta manera, siento que tu intención es buena, pero en realidad ya no me estás ayudando. Ahora me siento fuerte y capaz de asumir las consecuencias de permanecer en mi justo lugar. Gracias por querer ayudarme, pero ahora puedes descansar y dedicarte a observarme cuando me atreva a reclamar mi justo lugar. Es así como te vuelves a centrar y pasas a ser el observador de la activación de la herida de rechazo. De este modo, el dolor y el miedo asociados a la herida se atenúan y desaparecen. No caes en la trampa de la máscara y sus comportamientos de huida. Así es más fácil para ti ponerte en tu lugar en cualquier momento. ¿Has pensado alguna vez que en este tipo de situaciones puede ser que haya personas que se sientan rechazadas al creer que no son lo suficientemente importantes como para que tú te dignes a contestar o a tomar parte en la conversación? Pueden reaccionar resintiéndose y no volviéndote a mirar a los ojos. Así te sentirás rechazado de nuevo por ellas. Aquí tienes un buen ejemplo del triángulo de la vida. Dentro de una misma situación, te has rechazado, has rechazado a los demás y te has sentido rechazado por los demás. Canta aprovecha la ocasión para añadir. ¿Ves cómo tenía razón al decirte que te callaras? Actúan como si no estuvieses presente. Se dicen a sí mismo que eres demasiado inútil para tomar parte de la conversación. Es mejor que no llamen la atención. Será mejor para ti. Incluso podrás encontrar una excusa para marcharte. No se supondrá una gran diferencia en tu vida, ni en la de ellos. Solo depende de ti seguir creyendo este tipo de discursos o hablar con canta de la forma que te ha mostrado. Veamos ahora un ejemplo de injusticia. Supongamos que eres mujer, que tu madre vive sola, que se divorció hace muchos años y aún no lo ha aceptado. Se hace la víctima para llamar tu atención, poniéndose enferma o creando problemas a su alrededor de forma constante. Se queja por todo. De sus problemas físicos, del clima de la vecina de su ex que le engañó, de su escasez de dinero, de sus hijos que no van a verla, etc. Eres la única hija y tus dos hermanos siempre tienen alguna excusa para no visitarla. Te da pena y para ser una buena hija te esfuerzas para llamarla a menudo y por ir a verla, al menos una vez por semana. Cuando empiezas a quejarte no puedes evitar querer ayudarla dándole las soluciones en bandeja de plata. Pero no te escucha y tú reaccionas impacientemente. Crees que es muy injusta por no ser suficiente segura de sí misma y hacer esfuerzos. Inhiber tus esfuerzos. Llegas a ser brusca con ella y al final encuentras una excusa para marcharte de allí lo antes posible. Las visitas se convierten en una obligación y abandonas su casa entre un mar de emociones. Cuando tienes este tipo de comportamientos, es canta quien los controla. Si no quisieses ir más a ver a tu madre y tuvieses miedo de ser injusta con ella, canta te diría lo siguiente. Tienes que ir a ver a tu madre. Eres su única hija. Eres mala cada vez que pierdes la paciencia con ella. A ti no te gustaría que te trataran así. Eres insensible cuando no sientes compasión por su sufrimiento. Si juzgaras a tu madre por ser injusta contigo, el discurso de canta sería así. ¿Qué injusta es? No se da cuenta del tiempo que inviertes en llamarla y yendo a verla. Además, ni siquiera te pregunta cómo estás. Solo habla de ella. Se vuelve cada vez más egoísta con el paso de los años. No escucha lo que le dices. Lo único que hace es interrumpirte. Si al menos escuchara algunos de tus consejos, su vida sería más agradable. ¿Eres capaz de apreciar hasta qué punto tu madre puede sufrir también con tu actitud injusta hacia ella en esta situación? ¿Sufriría con tu actitud injusta hacia ella con la misma intensidad con que sufrirías con la actitud injusta de ella y con la misma intensidad con que tú serías injusta contigo misma al creer que estás obligada a ser feliz a tu madre? Al estar activa la herida de rechazo a la vez que le da a la injusticia en esta situación, canta puede manifestarse de la siguiente manera después de una llamada de teléfono o una visita. Eres un desastre como hija. No eres capaz ni de ser amable. ¿Por qué no puedes callarte y dejarla que se queje? Sabes que si no vas a verla más o menos seguido y vas a cuidar de ella, te arrepentirás toda tu vida. Ya no te amará y no va a querer volver a verte. Recuerda cuánto sufriste aquella vez que estuvo de enojo contigo por meses y no te dirigía la palabra. Estoy segura de que tu madre también se sentirá rechazada por tus comportamientos, sobre todo cuando encontrase alguna excusa para marcharse y viera que te vas rápido. Por tu parte, tú te sentirás rechazada cuando ella no se interesase por lo que te sucede al estar muy ocupada quejándote de tus problemas. Estos ejemplos ilustran la importancia del dialogar con canta. Al hacerte más consciente, reconocerás rápidamente sus palabras y te darás cuenta de que lo que oyes es su vocecita. Creías que tu forma de actuar era tuya, que venía de tu ser, pero esto no es cierto. Para que haya algún cambio, podrías hablarle de esta manera. Otra vez tú canta. No me dejas sola ni un momento, ¿eh? Sé que tienes buenas intenciones hablando de esta manera e intentando hacerme creer lo que tú crees. Sé que estás convencido de que estás ayudándome, pero no me ayudas tanto como crees. Te recuerdo que puedo autorizarme a ser impaciente de vez en cuando y a no querer siempre ir a ver a mi madre. Sé que tienes miedo de que yo sufra, pero ahora puedo hacerme responsable de mi vida y aprender a asumir las consecuencias. Si, por ejemplo, mi madre no quiere volver a verme. No aguanto más esta situación por miedo a perder el control y a sentirme mal después. ¿Por qué no descansas? Así podrás ver que ahora puedo dirigir mi vida y asumir las consecuencias. Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia de vernos influidos por el ego y de lograr centrarnos enseguida, nos es cada vez más fácil seguir en nuestro corazón. Aprendemos a vivir las situaciones observándolas. Tras unos instantes de reacción por un sufrimiento causado por una herida, podemos inspirar profundamente y decirnos, me doy cuenta de que esta situación o esta persona viene a activar mi herida de rechazo o mi herida de injusticia. Me permito ser un ser humano y tener aún heridas que sanar. De momento me siento rechazado o tratado injustamente. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Gracias a esta nueva forma de gestionar tus heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo. Es sencillamente humano. En vez de juzgarte, de criticarte y de juzgar a los demás, te permites tener heridas como todos los seres humanos. Antes de pasar al siguiente capítulo, te propongo anotar durante algunos días todas las veces que tus heridas de rechazo y de injusticia se activen y te obligan a ponerte las máscaras de huidizo o de rígido. Eso te ayudará a ser más consciente de lo que te dice tu ego. Toma nota, también, de todo lo que te vaya contestando. Con la práctica diaria desarrollarás el reflejo del dialogar con canta. Sobre todo, tómate tu tiempo para poder distinguir entre la manera en la que te sientes antes y después de charlar con canta y de hablarle y haberle dado las gracias. Podrás realmente sentir la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte. Después de leer este capítulo, he decidido tomar la siguiente iniciativa en mi vida. Y ahora es tiempo de reflexionar y escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!